Emmanuel, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¡Aleluya! Haz de esta palabra tu afirmación. Sí, aunque pueda haber turbulencias, aunque pueda enfrentar circunstancias difíciles, aunque pueda enfrentar pruebas, pero nunca seré sacudido, nunca seré conmovido, porque estoy profundamente arraigado en la roca sólida de Dios, Jesucristo. Dile a tu vecino, aunque enfrentes pruebas, aunque enfrentes turbulencias, aunque enfrentes tentaciones, nunca serás sacudido, porque estás profundamente arraigado en la roca sólida de Dios, Jesucristo. Aleluya, puedes sentarte. Espectadores de todo el mundo, te saludamos, Emmanuel. Aunque enfrentes turbulencias y circunstancias difíciles, nunca serás conmovido, nunca serás conmovido, mientras estés profundamente arraigado en la roca sólida, Jesucristo. Dile a alguien, mantén tu fuente. Dile a alguien, mantén tu fuente. No puedo irte. Ese será el mensaje para nosotros hoy. Mantén tu fuente. Espectadores de todo el mundo, mantén tu fuente. Para que nosotros, como creyentes, mantengamos nuestra fuente. Debemos hacer de la palabra de Dios la fuente de nuestro mantenimiento. Toma nota de ello. ¿Para que hagamos qué? Para mantener nuestra fuente, como creyentes, debemos hacer de la palabra de Dios la fuente de nuestro mantenimiento. Dile a tu vecino, para mantener tu fuente, para que mantengas tu fuente, debes hacer de la palabra de Dios la fuente de tu mantenimiento. De nuevo. Aleluya. Rápido, por causa del tiempo, abramos nuestra Biblia en el libro de Salmos. Salmos 119. Tomaremos nuestra lectura desde el verso 39 y también vamos a leer el libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Aleluya. Dice, Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Vayamos con nuestra Biblia al libro de Juan. Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más. ¿Por qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Aleluya. En esencia, las palabras de nuestro Salvador Jesucristo hacia el enfermo fueron que él fuera e hiciera de la palabra de Dios el estándar para su vida. Que fuera e hiciera qué? De la palabra de Dios el estándar para su vida. En otras palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo al hombre inválido fue que él fuera e hiciera de la palabra de Dios la fuente de su mantenimiento. No solo la fuente de su sanidad, sino que la fuente de su mantenimiento para que así pueda mantener su sanidad. Hoy, muchos solo vendrán a Dios por lo que recibirán. Solo unos pocos vienen a Dios para tener comunión con Él. Muchos hoy vendrán a Dios porque necesitan sanidad, necesitan liberación, están buscando bendiciones. Mientras sus hermanos están ocupados adorando a Dios, alabando a Dios y escuchando atentamente la palabra de Dios, toda la atención de aquellos está en recibir oraciones e irse a casa. Siempre están ausentes en su corazón. Su atención está en qué? En recibir oración e irse a casa. En lugar de escuchar la palabra de Dios diligentemente, edificar su fe y su relación con Dios y carácter para mantener lo que recibirán. Todo su enfoque está en recibir oraciones e irse. Pero la pregunta para nosotros hoy es simple. Sin la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿cómo podemos mantener lo que hemos recibido? Sin la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo puedes mantener lo que has recibido? Sin la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo puedes mantener tu sanidad? ¿Cómo puedes mantener tu liberación? Tu sanidad es por la palabra de Dios. Tu liberación es por la palabra de Dios. El progreso, las bendiciones que estás buscando es por la palabra de Dios. Quizás viniste aquí hoy buscando liberación, sanidad. Es por la palabra de Dios. No puedes ser salvo por la palabra de Dios y no ser gobernado por su palabra. No puedes ser sanado por la palabra de Dios y no ser gobernado por su palabra. No puedes ser liberado mediante la palabra de Dios y no ser gobernado por su palabra. Hoy, después de haber recibido a Dios Nos mantenemos alejados de la palabra de Dios ¿Cómo entonces podemos mantener nuestra liberación? ¿Cómo podemos entonces mantener nuestra sanidad, nuestro progreso? ¿Cómo? Si eres salvo por la palabra de Dios Sé gobernado por su palabra Si eres liberado por la palabra de Dios Sé gobernado por su palabra Si eres sanado por la palabra de Dios Sé gobernado por su palabra Dile a tu vecino Si eres salvo por la palabra de Dios Sé gobernado por su palabra Si eres sanado por la palabra de Dios Sé gobernado por su palabra Muchos hoy Solo quieren que Dios sea su fuente de bendiciones Solo quieren que Dios sea su fuente de bendiciones No su fuente de mantenimiento ¿Escuchaste eso? Cuando están buscando progreso Comienzan a moverse aquí y allá Ahí es donde conocen el valor de las oraciones Pero cuando reciben ese gran progreso que estaban buscando Se retan a sí mismos a regresar al mundo Para muchos es cuando están enfermos Que saben que necesitan a Dios Que saben que necesitan a Dios Vendrán aquí Vendrán allí buscando sanidad Pero en el momento en que se sientan fuertes Continuarán viviendo de acuerdo con los estándares mundanos Para muchos es solo cuando experimentan ataques espirituales Que recuerdan la iglesia Ahí es cuando regresan a la iglesia Buscando liberación Pero en el momento en el que son liberados Regresan a sus antiguas costumbres ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Eres uno de esos? ¡Cambia! Antes de mañana Tal vez sea demasiado tarde Pregúntale a tu vecino ¿Eres tú uno de esos? ¡Cambia! Porque mañana Quizás sea demasiado tarde No es hasta que experimentas el retroceso Antes de que sepas que necesitas a Dios No es hasta que experimentas ataques espirituales Antes de que sepas que necesitas a Dios Sirve a Dios ahora Hoy es una oportunidad para servirle Mañana será muy tarde Ahora que sientes que no necesitas a Dios Es en realidad el momento en que más necesitas a Dios Sirve a Dios ahora Haz de Dios tu fuente Tu fuente de bendición Y tu fuente de mantenimiento Dile a alguien cerca tuyo Dile, sirve a Dios ahora Sirve a Dios ahora Porque mañana Puede que sea demasiado tarde Haz de Dios tu fuente De bendición Y mantenimiento No es hasta que experimentes la prueba Antes de que sepas que necesitas a Dios Toma nota de esta palabra Que así como necesitas a Dios en tu prueba Así también necesitas a Dios Después de haber pasado por esa prueba Así como necesitas a Dios Cuando estás buscando la bendición También necesitas a Dios Para mantener esa bendición Así como necesitas a Dios Cuando buscas sanidad También necesitas a Dios Para mantener tu sanidad Así como necesitas a Dios Cuando buscas liberación También necesitas a Dios para mantener esa liberación. Necesitas a Dios para mantener tu salvación también. ¿Por qué necesitamos a Dios? Porque sin el mantenimiento de Dios en nuestra vida, si no se tiene cuidado, terminamos perdiendo todo lo que pudimos haber recibido. Es por eso que el mantenimiento es muy importante. Es mejor que no recibas a que recibas y lo pierdas. Dile a tu vecino, sin el mantenimiento de Dios en tu vida, sin el mantenimiento de Dios en tu vida, terminarás perdiendo todo lo que hayas recibido. Sé gobernado por la palabra de Dios. Muchos de nosotros hoy que afirmamos que somos creyentes, le hemos dado a Dios la opción de que si no responde a nuestras oraciones, no le serviremos. Si no responde a nuestras oraciones, no vendremos a la iglesia. Le estamos dando a Dios una opción. ¿Puedes imaginar eso? Algo de lo que no nos damos cuenta es que Dios puede usar cualquier circunstancia, cualquier situación, para acercarnos a Él. Él puede usar nuestras circunstancias difíciles cuando estamos orando. Creemos que nuestras oraciones no son respondidas. Él puede usar eso. ¿Para qué? Para hacernos orar más. Pero muchos de nosotros que afirmamos que somos creyentes, en el momento en que experimentamos un pequeño retraso, nos apresuramos a regresar al mundo para buscar una solución temporal y rápida. Nos apresuramos a regresar, ¿a buscar qué? Una solución temporal y rápida. En el momento en que nos da un contragolpe, volvemos corriendo a Dios, afirmando que estamos convencidos, afirmando que estamos dispuestos a servir a Dios hasta el final. Y cuando Dios lo retrasa nuevamente, regresamos al mundo. Nuestra fe nunca es estable. ¿Nuestra fe qué? Nunca es estable. Porque hemos basado nuestra fe y relación con Dios únicamente en lo que recibimos. Hemos basado nuestra fe en Dios solo en las bendiciones materiales. ¿Hasta cuándo podrás seguir así? Dios conoce nuestro motivo. No puedes servir a Dios hoy y servir al dinero mañana. No puedes servir a Dios hoy y servir a las cosas materiales mañana. No puedes servir a Dios hoy y servir a Satanás mañana. Él conoce tu motivo. Él es tu creador. Él te conoce más que tú mismo. Él conoce tus pensamientos antes de que los pongas por obra. Él conoce tus planes antes de que los ejecutes. Él es el alfa y la omega. Él conoce tu principio. Él conoce tu fin. Él conoce todos tus motivos. Él conoce tus motivos. Él conoce tus pensamientos. Y nos dio el acto de libre albedrío como un regalo. ¿Nos dio el acto de qué? El libre albedrío como un regalo. Por eso somos, ¿qué? Agentes morales libres. Pero eso no significa que no debamos someter nuestra voluntad a la supervisión y dirección de Dios para nuestra vida. Porque Dios no dio el acto de libre albedrío. No significa que no debamos hacer qué? Someter nuestra voluntad a la supervisión y dirección de Dios para nuestra vida. Dile a tu vecino, somete tu voluntad a la supervisión y dirección de Dios para tu vida. Esto es, todo lo que buscas de Dios debe ser para la salvación de tu alma. ¿Estás buscando sanidad? Debe ser para la salvación de tu alma. ¿Estás buscando liberación? El propósito final debería ser para qué? Para salvación de tu alma. ¿Estás buscando bendiciones, prosperidad, riqueza? Debe ser para la salvación de tu alma. Es por eso que la Biblia dice, busca primeramente el reino y todo lo demás, ¿será qué? Te será añadido. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que este mundo no es nuestro hogar. Y la Biblia dice que todo en este mundo es vanidad y este mundo pasará. Solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Para siempre. Oh Señor. Tu palabra está establecida en mi corazón. Para siempre, oh Señor. Tu palabra sigue siendo mi fuente. Para siempre, oh Señor. Tu palabra sigue siendo mi mantenimiento. Esa debería ser nuestra actitud al acercarnos a Dios. Para siempre, oh Señor. Tu palabra es mi fuente. Es mi mantenimiento. Porque sé que todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Este mundo pasará. Todo sigue siendo vanidad. Entonces, mi motivo para ti, oh Señor, es para salvación de mi alma. Porque, recuerda esto, que en el último día, en el último día, solo los verdaderos creyentes serán arrebatados. ¿Sabes que hay otra comunión en el cielo? Yo sé que hay otra comunión en el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si nuestro motivo para venir a Dios es el cielo, entonces cualquier cosa que estamos buscando en esta vida debe ser para la salvación de nuestra alma. Si nuestro motivo para venir a Dios es el cielo, debemos ser pacientes por el tiempo de Dios para nuestra vida. ¿Estás aquí hoy buscando sanidad? ¿Buscando liberación? ¿Buscando progreso? Tus motivos, tus motivos deben permanecer, ¿para qué? Para la salvación de tu alma. Porque ¿Sabes que hay otra comunión en el cielo? ¿Sabes que hay otra comunión en el cielo? ¿Sabes que hay otra comunión en el cielo? Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que Jesús es mi Salvador Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que Jesús es mi Salvador Gracias Jesús Si sabes que Jesús es tu Salvador Entonces ¿Cuál es tu motivo para venir a Jesús? ¿Cuál es tu motivo para venir a la iglesia hoy? ¿Has venido aquí para recibir y salir huyendo? ¿O estás aquí para hacer de la palabra de Dios el estándar para tu vida? ¿Para hacer de la palabra de Dios tu mantenimiento? Pregúntale a tu conciencia Pregúntale a tu conciencia Pregúntale a tu conciencia ¿Por qué estás aquí? ¿Para hacer de Dios la fuente de tu mantenimiento o para engañar a tu Creador? Imagina eso ¿Podrás engañar a tu Creador? ¿Eso es posible? Pregúntale a tu conciencia Pueblo de Dios Hazte la palabra de Dios tu mantenimiento para que puedas disfrutar de paz de corazón para que puedas disfrutar de ese gozo de esa paz que sobrepasa todo entendimiento Dile a tu vecino Hazte la palabra de Dios la fuente de tu mantenimiento para que puedas disfrutar de ese gozo que se encuentra solo en Cristo Jesús que sobrepasa todo entendimiento Permíteme recordarte esta palabra de un gran hombre Él dice La paz de conciencia que deriva de caminar con el Señor produce gozo interno seguridad y seguridad de vida y alivio de corazón La paz de conciencia que deriva de caminar con el Señor produce gozo interno seguridad seguridad de vida y alivio de corazón Esas fueron las palabras del profeta T.V. Joshua Pueblo de Dios Hazte la palabra de Dios tu fuente Hazte la palabra de Dios tu mantenimiento porque hay otra comunión en el cielo Muchas gracias